El gato de las parejeras El gato de las parejeras Puras cuñas muy ligeras El cinco sería el cacón Al tronío de las puertas Y sobrestruendo la gente El gatito americano Al centro se vino en frente Poco a poco hasta blanquearlos Al ganarse lo más fuerte Salieron de Atlanta, Georgia Dos hombres muy decididos Era Javier Espinosa También el pelonzo amigo El sueño de hacer historia Los llevó al mismo camino A la capital de Texas Fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria Pero siempre lo compraron Ven realizada su espera Son dueños de un buen caballo El moro ya en la herradura Y de nombre el parrandero Viernes es centro a las puertas Y las diez llego primero Todos los felicitaban Por esa compra que hicieron ¡A sur Carolina van! Por la cuadra los cubanos Le echaron al talibán Que nadie le había ganado